Bienvenidos al canal, hoy día les traigo un ají de gallina hecho a mi estilo chicos, esta receta no la van a encontrar en ningún lado y empezamos. En la licuadora vamos a poner dos tazas de leche fresca o leche evaporada, también agregamos cuatro rebanadas de pan y lo vamos a partir así para que sea más fácil el licuado. También agregamos dos o tres ajís amarillos frescos, quítenle un poquito de la avena si es que no les gusta el ají de gallina muy picante y lo vamos a licuar y reservar. En una sartén ponemos un chorro de aceite y vamos a freír una cebolla mediana picadita junto con una cucharada de ajo picado o molido y esto chicos lo vamos a mezclar muy bien y vamos a transparentar nuestra cebolla, ok. Ahora opcional chicos pueden poner un poquito de orégano, a mi me encanta el orégano así que pueden ponerle un poquito si es que desean, sal y pimienta al gusto. Vamos a ponerle una pizca de nuez moscada si es que tienen en casita y ahora sí vamos a poner nuestra mezcla reservada. Aquí está todo el pancito, todo nuestro ajicito amarillo. Esta receta chicos yo la hago así, me la enseñó mi mamá y sale buenísima. Vamos a taparlo por 5 minutos a fuego medio bajo chicos, recuerden que cuidarlo que siempre que no se vaya a quemar, que no se vaya a evaporar todo el líquido que tiene adentro. Ahora sí vamos a poner nuestro pollo deshilachado, yo usé dos pechugas de pollo. Aquí abajo en la descripción del video voy a poner dos cosas, voy a poner el video de cómo deshilaché este pollito y también la receta total de este video, ok. Así que vamos a mezclar todo esto muy bien chicos, sale riquísima esta receta, se las recomiendo. Como les dije, esa receta me la enseñó mi mamá y sale una delicia y es súper fácil. Vamos a agregar ahora por último media taza de leche fresca o también pueden usar leche evaporada. Vamos a dar nuestro último mezcladita y lo vamos a tapar por 10 minutos a fuego medio bajo y luego van a ver que ya está más espeso y está listo para servir. Un besito a todos y hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias!